Fuimos creados por amor. O sea, la única razón de nuestra existencia es que el amor de Dios quiso darnos vida. Como tantas veces lo he dicho, ninguno de nosotros somos un accidente. Hay tantas mentalidades del mundo. No, yo fui un accidente, yo fui un fallo del ritmo, yo fui inesperado, yo no estaba siendo esperada. No, hermanos. Esas son las definiciones que da el mundo. La única definición que nosotros tenemos de existir es que somos el sueño de amor de Dios, que Dios pensó en nosotros por amor y quiso darnos existencia, darnos vida por amor. Y si fuimos creados por amor, también fuimos creados para amar. Por lo tanto, nuestra mayor dignidad y nuestra más sublime vocación en la vida, sea cual sea el camino específico que el Señor te indique a lo que llamamos vocación, la mayor vocación y la más sublime vocación en cualquier camino específico que el Señor nos encamine como buen pastor, es la vocación al amor. Vestidos y misioneros de la misericordia.